¿Ya salió el 2 o todavía no? Es el 1, güey Creo que el todavía no salió Pues no sé, güey, la verdad es que no sé si salió o no Entonces, ¿por qué me dijo que el era el 2? Es el puchino que es el mejor del mundo, güey ¿Cuándo sale tu cultura, güey? ¿Por qué no? Mami Se mató, güey El Overwatch no quiero jugar, güey Yo creo que le voy a dar la green a la verdad, güey Va a ser proper de Overwatch, güey ¡Hala, güey! Yo creo que le voy a ver el que viene Yo creo que le voy a dar la green a la verdad ¡Dios! ¡Bendíceme, bro! Ni idea cuando salgan, asjo de luna, güey No me cargan ni pa' ver el pie en el gearcito, güey Me la mame yo, güey Fue el, no sé, el gearcito, güey ¿Por qué quieres ir, güey? ¿Por qué quieres ir, güey? ¡Una bala! ¡No! Otra, otra colab, otra La puta, otra, otra me da un segundo me da un segundo no me vuelvas voy grabar ese bofito cultura porque se los voy a tiktok como el puto conmigo caso le esta bien broken che twitter we para que veas todo checo we dame un segundo que bueno es este puto personaje que yo se voy ¡Suscríbete y activa notificaciones! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!